y bueno amigos suscriptores pues aquí llevándoles este vídeo aquí estoy en el palo de roble para cortarle roble a mis cabritos para que no sufran de hambre estoy aquí venido ya yo puedo salir a buena mañana o en la mera tarde por mi enfermedad que tengo no puedo asolearme a mi hoy día en punto tengo que esperar que se haga de tarde o que sea buena mañana para hacer los quehaceres así me toca a mi para deber de hacer las cosas de la casa me pasa igual como una película del niño de la bola de cristal que no lo podían sacar de la bola de cristal porque le caía mal así me pasa sucediendo a mí de que no puedo salir cuando está demasiado fuerte el sol tengo que salir hasta que ya está suave el sol que ya son como a las cinco y media para deber de de poder hacer los quehaceres ya de de hacer las cosas bueno les voy a cantar una canción pues aquí un poquito sudada de la gran caminar he venido despacio por motivos de de salud pero siempre aunque hayas tardes siempre la calor está fuerte aquí así es como pueden ver pues está demasiado caloroso y un saludo Isabel allá en Canadá a su esposo desearle muchas bendiciones aquí está haciendo un poco de viento bendiciones para todos los suscriptores y las suscriptoras y también un saludito para Berta Villegas en Mérila que el señor la bendiga le deseo muchas bendiciones a don Lázaro a don Celestino bueno a todos los suscriptores y las suscriptoras que el señor me la bendiga un saludito para mi hija Gris allá en Ucuapa a su esposo José y a las nietas Dulce Dulce María pues gracias a Dios agradecida con Dios por la oportunidad que me ha dado pues ayer fui a visitarla y agradezco a Dios por la fuerza que me dio de pensaba de que no iba a llegar hasta la ciudad de Ucuapa porque me sentía bastante delicada de salud pero gracias al señor pues que fui a visitarla pues agradecida con Dios porque la verdad gracias a Dios regresé a mi casita con bien allí un transporte gracias a Dios todo me salió bien tras un transporte otro transporte no caminé porque gracias a Dios Dios siempre lleva las cosas arregladas y me vine en un transporte en otro transporte porque lo caminar me está cayendo mal en la salud pero ahí vamos gracias a Dios pues un saludo a Aurora también que el señor me la bendiga le deseamos muchas bendiciones a todos pues comentarle que la comandanta ha estado bastante mal de salud pero confiando en Dios pues que sea el Dios todopoderoso de que siga dándole salud para poder llevarle video y pedirle disculpas a todos los suscriptores y suscriptoras pues que me he alejado bastante del canal de no llevar video porque en día a día me estaba sintiendo mal y mal y no tenía ni voluntad de grabar no sé me sentía descontrolada de mi enfermedad pero primero Dios de que el señor será que me irá dando la fuerza para seguir grabándole y llevándole siempre el video pues aquí le voy a llevar la canción de Margarita 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 no te subas tan arriba que las casas en el árbol no duran toda la vida vende aquí te estoy mirando sentadita en tu ventana pero mira que bonito lucero de la mañana Margarita Margarita no te subas tan arriba que las casas en el árbol no duran toda la vida vende aquí te estoy mirando sentadita en tu ventana pero mira que bonita lucero de la mañana bueno le voy a llevar también la amor sin palabra palabra ese sí es amor del bueno porque no se dice nada porque no se dice nada y lo sabe el mundo entero amor sin palabra ese sí ese sí del bueno porque no se dice nada y lo sabe el mundo entero pues como pueden ver aquí está haciendo un fuerte viento aquí estoy por los terrenos de don Atilio Barrera está haciendo una brisa bien agradable así aquí estoy buscando monte de roble para llevarle a mis cabritos para darles de comer así solo me levanto y el día mañana si Dios permite echarle su comidita a los cabros para así no estoy preocupada ya el siguiente día ya les doy su comidita les pongo su agua así es que decirle a los suscriptores pedirle mil disculpas porque tengo tiempo de no subir video por motivos de salud pues comentarles de que me he puesto bastante mal pero primero Dios que todas las cosas van a seguir bien será Dios el que va a hacer el milagro de que yo siga adelante grabándole el video así es que un saludito para todos y les voy a cantar estoy a punto de aprender un viaje estoy a punto de aprender un viaje hacia rumbo desconocido no sé si algún día pueda verte no es fácil aceptar haber perdido por más que suplique no me abandone dijiste no soy yo es el destino entonces comprendí que aunque te amaba tenía que elegir otro camino de que me sirve la vida si no era lo que yo pido los recuerdos no me alcanza pero me mantienen viva de que me sirve la vida si no la vivo contigo de que me sirve la esperanza si es lo último que muere y sin ti la he perdido de una cosa estoy segura amor que no me arrepiento de haberte entregado el corazón de una cosa estoy segura ya no habrá otra ocasión te juro que no me arrepiento haberte entregado el corazón por más que suplique no me abandoné dijiste no soy yo es el destino entonces comprendí que aunque te amaba tenía que elegir otro camino de que me sirve la vida si no era lo que yo pido los recuerdos no me alcanza pero me mantienen viva de que me sirve la vida si no era no la vivo contigo de que me sirve la esperanza si es lo último que muere y sin ti la he perdido bueno amigos suscriptores espero que les haya gustado esta cancioncita que le estoy cantando pues aquí estoy viendo a ver si les llevo comida a mis cabros deseando pues de que los que no se han suscrito al canal de Odilia Celaya y sus aventuras que lo hagan que se suscriban y los que están suscritos que me dejen sus likes sus comentarios pues en mi ratito a veces que yo estoy allí toda distraída en la noche pues me pongo a veces a ver los comentarios de todas las suscriptoras y suscriptores pues les deseo muchas bendiciones pues un saludito también allá para Teresa Lice en San Salvador mi hija y a las tres nietas Damare Liliana a Maenis y a Rebeca Saray les deseo muchas bendiciones también un saludo para el tierno Eris muchas bendiciones y un saludo también para mis nietos en Senzuntepec y Cabaña desearle muchas bendiciones pues a las amistades que tengo aquí en la Zunculla en el Escarbadero un saludo también para Nuevo Edén de San Juan para las marrinchas que echan tortillas en Nuevo Edén de San Juan un saludo para el carro de barandilla negra allá en creo que en Lojeo les deseo muchas bendiciones que el señor me los bendiga también un saludito para la familia Vigil allá en Estados Unidos pues que Dios me los bendiga allá en Estados Unidos también un saludito para una amiga de Senzuntepec Cabaña que está en Estados Unidos también les deseo muchas bendiciones a todos que el señor me los bendiga a todos les deseo muchas bendiciones y gracias también a don Lázaro gracias a las suscriptoras y suscriptores pues que están pendientes de mí pues gracias también a don Virgilio por el bonito gesto que tuvo de venirme a dejar la ayudita económica que me mandaba don Lázaro y también a don Jeremia también que estuvo ahí dejándome los cocos de los dos suscriptores que me mandaron de Canadá le deseo muchas bendiciones pues que el señor me los bendiga y espero pues que si yo caigo más grave pues tal vez primero Dios siempre estén pendientes los otros canales como decir don Jeremia don Virgilio que estén pendientes primero Dios que siempre me visiten pues yo agradezco mucho las visitas que no me traigan nada pues yo me alegro que me visiten que estén pendientes por tener el acuerdo de que vengan a visitarme doña Odilia como está pues uno estar enfermo y que lo visiten pues se alegra que vengan las amistades verdad gracias a Dios pues decíale muchas bendiciones pues a don Jeremia y a don Virgilio pues que el señor les dé fuerza para seguir llevando ayuda a la gente necesitada pues yo créanme que he caído en una enfermedad pues bastante que no me he sentido bastante mal siempre he sido fuerte en todas las enfermedades que estoy llevando hace en la edad de 15 años vengo sufriendo mi enfermedad pero gracias a Dios siempre Dios me ha dado la fortaleza pero creo que ya hoy la edad los años y todo eso llegué a caer en un vacío que ya me sentía que ya no mi vida ya no tenía sentido que sentía que ya pues la muerte me llevaba pero gracias a Dios pues decirles que gracias con la ayuda de esos cocos y he estado tomando medicina también de para el riñón pero los cocos me llegaron como agua del cielo porque el dolor se me ha desaparecido del riñón he botado lágrimas he llorado del gran dolor yo solita en mi casa pidiéndole a Dios fuerza que me quitar ese fuerte dolor que yo sentía pero gracias a Dios pues aquí estoy de nuevo ya con un poquito de ánimo pues de llevarle video a ustedes espero el apoyo de todos pues gracias por en el inicio de empezar mi canal y que siempre me han apoyado pues y espero que yo seguir bien de salud para no fallarle siempre llevarle video primero Dios que el Señor me va a conceder de seguirle llevando videos a todos los suscriptores y suscriptores les deseo muchas bendiciones a todos a todo nivel mundial que me derrame muchas bendiciones el Señor a todo el mundo así es que les deseo muchas bendiciones y espero que este video les guste estoy en este potrero aquí ya son como las 5 y media de la tarde pues yo puedo salir de tarde o de buena mañanita hacer mis diligencitas que sea despacito que atraerles el monte para darle de comer a mis cabros porque me da lástima que mis animalitos subran por mi enfermedad pues yo solo los volteo a ver pero aunque sea despacio despacio pues siempre les consigo la comida a ellos pues que el Señor les bendiga les deseo muchas bendiciones a todos bendiciones para todos que el Señor les bendiga